Del barrio donde yo vivo Me voy a tener que ir, ayer le di que a socorro Ya no vivo más aquí, ya me tienen hasta el gorro La muchacha mayorcita, le dio por tocar trompeta Y siempre que ella practica, se pone detrás de la puerta También tiene un muchachito, más gordo que un guitarrón Y a este también le dio, por tocar el saxofón Me voy a tener que ir, ayer le di que a socorro Ya no vivo más aquí, ya me tienen hasta el gorro La muchacha más chiquita, le dio por tocar violín Y siempre que ella practica, el martirio para mí La esposa de mi vecino, en vez de poner el orden A ella también le dio, por tocar lo que le den En vez de hacer el quehacer, pa' colmo de mi desgracia Aquí nena la señora, queriendo tocar tambora Me voy a tener que ir, ayer le di que a socorro Ya no vivo más aquí, ya me tienen hasta el gorro Me voy a tener que ir, ayer le di que a socorro Ya no vivo más aquí, me tienen hasta ganoso No vivo más aquí, no vivo más aquí, ya me tienen hasta ganoso